Creo que dejé la cucharilla fuera de lugar. Y estas son las cosas que nos suceden cuando trabajamos en vivo. Ya lo tengo acá. Ahora vamos a trabajar un poquito más cómodo para que su vista nos esté apreciando prácticamente todo con el acercamiento requerido. Entonces tenemos nuestro refractómetro. Bueno, como bien lo recomendó Luis, nosotros estamos utilizando agua desionizada. Como no queremos hacer el comercial, discúlpeme mi hermosa letra, el instrumento enciende con el botón de Start. La recomendación es utilizar una cantidad de agua tal que no se llene hasta el borde, sino dejando dos milímetros. Presionamos el botón de arranque y tendremos la lectura. El agua desionizada, como bien lo comentó Luis, es un agua grado laboratorio o que ha sido desmineralizada al punto de que tiene muy bajo contenido de sólidos. Esta muestra de agua nos está dando un contenido de 0.2% grados Briggs y está tomando la temperatura. El instrumento tiene compensación automática de temperatura, lo que significa que el instrumento va a considerar la temperatura del agua para hacer las correcciones de precisión adecuadas para la temperatura de nuestra muestra. Para ponerlo a 0, tenemos esta tecla que está aquí, la presiono hasta que encienda la luz y el instrumento va a ser ahora un 0 de referencia. Una vez hecho el 0 de referencia, podemos validarlo presionando sobre el Start y sobre la misma muestra el instrumento repite 0, lo cual indica que ya tengo un proceso exitoso de puesta a 0. Entonces, utilizamos una tela absorbente o en su defecto una servilleta que debemos utilizar considerando no tallar el prisma. ¿Se acuerdan que les había comentado que les iba a decir dónde está la ubicación del prisma? El prisma es este cristal al centro de este plato metálico. La compensación automática de temperatura se va a dar sobre del plato metálico y no sobre del plástico. Y este instrumento puede ser enjuagado al chorro de agua y limpiado con productos sencillos que no tenemos que tener de alta especialidad. Yo me he anticipado un poquito a la prueba y he puesto en este vaso de aquí agua destilada y en este otro de acá gel, que van a ver que por su viscosidad no fluye. Y vamos a poner una proporción medida con la cuchara, vamos a eliminar el exceso del exterior. Ah, perdón. Ahí estoy haciendo la puesta a 0. Por favor, eliminemos esto de las evidencias porque me anticipé. El instrumento lo voy a reservar por este lado, en el vaso de mezcla. Vamos a colocar una muestra de agua. ¿Puedes hacer un mejor enfoque al instrumento, por favor? Ah, ya. De hecho, el instrumento lo tengo en reserva por un lado. No se preocupe. Ahí está. Vamos a poner una cucharilla de agua y el gel lo vamos a tomar también en la misma proporción. Lo que voy a hacer es eliminar el producto de los bordes y vamos a tratar que el gel caiga directamente sobre el agua para poder hacer la mezcla y diluir. Disculpen la falta de habilidad de su servidor, pero vamos a tratar de que esto quede así. La idea es no agitar demasiado para evitar producir burbujas, ya que las burbujas son factores de interferencia para el refractómetro y nos pueden poner un poquito de imprecisión en la prueba. Realmente, como les comento, no necesitamos llenar el plato, pero la mezcla queda viscosa. Entonces, ya hemos terminado de depositar. Procedemos al botón de Start y aquí vamos a ver el resultado de esta mezcla. Aquí nos está dando un resultado diferente al del 70% y yo creo que se debe más a mi habilidad como operador, pero si me permiten, voy a auxiliarme para hacer una proporción de mezcla uno a uno en base, ya no en función del volumen. Vean cómo la limpieza es sencilla de realizar y pues yo voy a tratar de hacer una prueba sencilla, por otro lado, auxiliándome de cosas que van a poderme ayudar para contrarrestar mi, pues mi falta de experiencia, mi falta de habilidad. Entonces, utilizando nuestros accesorios que vienen en nuestro paquete, vamos a limpiar la muestra anterior. Podemos tomar la tara y nos vamos a ir por peso. Entonces, si me permiten, voy a colocar primeramente un gramo de producto sanitizante. Perdón, voy a ponerlo a la vista de la cámara. Y nuevamente, esta es mi habilidad, la que estoy compensando. Ya tengo ahí aproximadamente un gramo y ahora vamos a buscar una mezcla uno a uno, agregando una porción de agua también en ese mismo rango. Y ahora, vamos a ir a un par de gotas más. Ya tenemos una proporción aproximada. De 1.1 gramos de cada uno, aproximadamente dimos 2.23. Hacemos la mezcla. Y con nuestra cucharilla, limpia previamente, de mezclas anteriores. Recogemos la dilución. Como es la misma agua de proceso, ya no hacemos una puesta a cero en una segunda ocasión. Cubrimos el prisma perfectamente. Y medimos. Validando un resultado cercano al 70%. Esta pequeña variación que tenemos, como vimos, se tiene relación con la forma en la que yo estoy mezclando los componentes de nuestra muestra. Estamos viendo que podemos medir una proporción de alcohol superiores a los 50% y hemos podido tener resultados efectivos en mezclas de 70% hasta 77, 81% de alcohol en productos sanitizantes. Estas pruebas, como vieron, son muy, muy rápidas. Por cuestiones de tiempo, por estar en vivo, estaríamos pasando a lo mejor demasiado rápido por algunos procedimientos como no hacer una mezcla perfecta exactamente uno a uno. Por eso el resultado no apuntó directamente al 70% que garantiza el producto, pero esto se va a consumir un poquito más de tiempo y por el día de hoy estamos alcanzando nuestros 45 minutos de exposición. Quisiéramos darles oportunidad de expresar sus comentarios y sus dudas y de esta manera tratar de atender sus preguntas al respecto. Entonces yo quisiera pasar a esta sección, con su permiso de ustedes, y invitándoles primeramente a que si tienen dudas nos hagan el favor de expresarlas de manera que nos pudieran hacer algunos comentarios. Por ejemplo, aquí tenemos un comentario del ingeniero Jesús Manuel Farías que nos recomienda que hiciéramos una muestra más grande, que nos estaría recomendando 10 gramos como mínimo. Ok, vamos a ver, esa la vamos a tomar en cuenta. La vamos a hacer otra y antes de terminar nuevamente, el porcentaje de medidas en base al volumen sí. El instrumento en la carátula nos dice que puede medir alcohol en mililitros sobre mililitros, por cada 100 mililitros nos va a reportar tantos mililitros corresponden al alcohol, haciendo un porcentaje. En cuanto al costo del instrumento, les invito a mis compañeros del departamento de ventas que se comuniquen directamente con ustedes para hacer esta, bueno, esta cotización. El instrumento, desafortunadamente yo no tengo acceso a los costos, pero nuestro departamento está ahí para atenderles. Hay un equipo de profesionales listos para responder a sus correos electrónicos o pueden dejar su correo electrónico al correo donde recibieron esta invitación para responderle a nosotros con la disponibilidad. ¿Cuál le tiene actualmente inventario del producto? Muchísimas gracias. Ya tenemos aquí información de precio que nos la proporciona Adán Villa. Pueden revisar el chat para, para revisar este dato. Perfecto. Perfecto. Benito Armando nos comenta que sí, que las estudios de efectividad de disminución de actividad bacteriana, o perdón, efectividad en la eliminación de bacterias, tiene que ser 99.99, deben ser los niveles adecuados para los productos sanitizantes. Este, algún, hay un mensaje nuevo. Muchísimas gracias, Oscar Jiménez. Tratamos de considerar todos sus comentarios. Sabemos que no hemos resuelto todas sus dudas, pero también todo hay contacto con un servicio de asesoría uno a uno para atender sus dudas personalmente. Hemos realizado múltiples pruebas. En algunas ocasiones a las empresas que han pasado a recoger el producto con nosotros, nos sentamos con ellos por un ratito con el instrumento y probamos los genes sanitizantes que tenemos para el acceso a la empresa, para, como parte de nuestro sistema de seguridad, para evitar la propagación. Y no hay un cliente que se vaya de esta empresa sin saber utilizar este instrumento. Nos aseguramos, si no podemos visitarte, que ya sabemos que hay un distanciamiento social recomendado, lo estaríamos haciendo por una videoconferencia igual a esta y te asesoramos hasta que tu instrumento dé el resultado que se espera. Solamente les pedimos que consideren las observaciones que les hicimos por aquí. El gel sanitizante muchas veces se puede fabricar con combinaciones de productos, etanol, metanol, y realmente ahí ya no vamos a tener un resultado del equipo porque está diseñado para solamente alcohol etílico y esa es una recomendación que queremos hacer. Este, Marc nos está informando que al terminar esta conversación nos va a hacer algunos, algunas noticias acerca de los costos. Espero que traiga muy buena información para quienes se interesen en la adquisición del producto. Espero que esto sea una, una muy buena recomendación. Este, realmente necesitamos tener seguridad porque un gel con una concentración muy baja de alcohol no garantiza y también si nosotros agregamos agua de más durante una medición, el resultado del alcohol va a ser más bajo, que creo que es la experiencia que acaban de ver de su servidor. Si agregamos producto sanitizante de más, la proporción de agua va a ser insuficiente y va a salir una concentración más alta de lo normal. Entonces, en los factores humanos que interfieren en estas pruebas, hay perfección y tu AILE te va a acompañar para que esos factores humanos se reduzcan al mínimo y tú puedas tener tu medición dentro de parámetros de seguridad y parámetros de precisión adecuados. Yo, por mi parte, en este momento tengo completa mi participación. No sé si quieran hacer una pregunta adicional antes de que se da mi micrófono para participación de nuestro equipo de trabajo. Muchas gracias, Olga Cantú. Si, Olga, mira, tienes una mezcla que tiene una mayor proporción de alcohol etílico, pero completas la mezcla con isopropílico, sí va a dar una lectura. Tu pregunta es, si yo tengo una mezcla de alcoholes, ¿va a dar una lectura? La realidad sí, pero el instrumento no va a discriminar qué porcentaje de esa lectura corresponde a un producto o a otro. Y como cambiaría el índice de refracción, estaríamos inseguros de cuál pudiera ser la interpretación de ese resultado. ¿De qué va a dar un número? Sí lo va a dar. El instrumento no se va a quedar en blanco, no está programado para bloquearse. Simplemente el resultado que vamos a leer, no podemos interpretarlo de esta manera. Ok, en geles de viscosidad mayor, sí se realiza una dilución uno a uno. Es lo que nos recomienda el instructivo del instrumento, diluir uno a uno, para que nuestro resultado sea convertido por una fórmula que está preconcebida por el fabricante para corregir la dilución y entregarnos un resultado en proporciones superiores al 50%. La presentación talita es suya, es de ustedes y la vamos a hacer pública. Les vamos a compartir tanto los documentos de referencia como la presentación, que es prácticamente un concentrado del instructivo de nuestro fabricante Atago. Benito Armando, muchísimas gracias por tu participación. Estamos usando una mezcla de alcohol y un producto natural. Ok, no, en el gel, la mayor parte de los geles, como el que acabamos de probar ahorita, tiene carbopol. Y si vimos que me dio una proporción de 65%, más tiene que ver con que me pasé de agua a la hora de mezclar las cosas, que con que no pueda medir la concentración de alcohol. De hecho, este que tiene, creo que es el único porcento, trae un 1% de un alcohol diferente al etílico y de todas maneras nos está dando lecturas en el orden del 75, 76%. Lo difícil es hacer esto en vivo y no quisimos hacer un producto grabado con anterioridad porque esto es la realidad. Es decir, tú en campo vas a tener los mismos problemas que yo voy a tener. Vamos a tener un ambiente semejante y tú vas a tener nuestra experiencia. Nosotros ya estuvimos ensayando con el producto, ya estuvimos ensayando con 5 o 6 marcas de diferentes geles, incluyendo alcohol líquido, para poder compartirte nuestra experiencia personal. Sí, realmente creemos que cada quien tiene un caso distinto y vamos a tratar de acompañarlos a todos para que lleguen a Puerto Seguro con estas mediciones y Mar nos va a dar por ahí un mensaje al terminar esta exposición. Arturo, me gustaría hacerle algún comentario rápidamente. Gracias, sí. Algo que creo que se olvidó mencionar fue dentro de la precisión de este instrumento, como lo mencionó Arturo, cuando usted hace mediciones de 0 a 53%, el equipo viene con una precisión de más o menos 1%. Al momento que usted elabora la dilución del gel antibacterial, me refiero del 53% hasta un 100%, la precisión del instrumento cambia a más o menos 3%. Digamos, si su gel antibacterial tiene una concentración del 70%, los resultados pueden serle 72, 73, 68, 69, siempre con un rango de más o menos 3%. Como lo mencionó Arturo, y nos pasó también a nosotros cuando hicimos el equipo de Japón, hay que jugar con él, hay que practicar cómo es el mejor método para su producto. No todos los gel antibacteriales son iguales, no todos lo hacen con los mismos componentes químicos. Hay empresas que agregan algún tipo de esencia en el gel antibacterial y esto quizás le pueda dar un pequeño diferencial que está dentro de la tolerancia. Pero lo que nosotros recomendamos como fabricante es que al momento que usted reciba el instrumento de parte de su distribuidor o la persona que le proporciona el instrumento en México, es que usted haga las pruebas con su instrumento y nosotros recomendamos que lo trate de hacer con una balanza, que es el método más preciso. Entonces, de igual manera, Twyla está aquí para responder todas las preguntas que ustedes tengan y cualquier duda que ellos tengan con respecto a los procedimientos que ustedes están elaborando, ellos los podrán consultar con nosotros como fabricantes. Muchísimas gracias, Eduardo. Tienes toda la razón. La precisión de 1% se da en la primera parte del rango, hasta 53%. Y a partir de la realización de la dilución, sí se tiene que considerar una precisión calculada de 3%. Tenemos dos comentarios, uno de Genaro, de la influencia de la luz solar. Yo sé que sí hay un factor. Luis, mira, qué honrado nos sentimos de tu participación. Twyla y cuando viaja, viaja en buena compañía de la mano o trabaja hombro con hombro con nuestros fabricantes. No somos un miembro independiente, sino que creemos en las alianzas estratégicas. Y esta alianza estratégica es un respaldo técnico que viene desde la fábrica. Qué honor recibir instrucciones de la misma empresa que diseña el producto para poder hacer la ejecución correcta. Sí, con la pregunta de Genaro, disculpa que te interrumpa, Arturo. Generalmente, nuestros instrumentos, al momento, si hay mucha luz externa golpeando o impactando el prisma, lo que nosotros recomendamos es crear una sombra con su mano, así como una sombra encima del instrumento, porque al momento que entre mucha luz en el prisma, le va a dar un error. Lo que también recomendamos con la medición de los geles antibacteriales, y se me olvidó mencionarlo, es que al momento que usted haga la dilución del mismo, recomendamos hacerle la medición lo más pronto que usted pueda, porque después se va a empezar a elaborar lo que es la evaporación del alcohol al momento que usted lo saque de su contenedor y lo coloque en el prisma. Que con tiempo, los resultados van a ir subiendo o disminuyendo, dependiendo del tipo de evaporación. Muchísimas gracias, Luis. Tienes razón. Agradecemos esa parte. Olga Cantú nos está preguntando, perdón, Talita Benítez nos dice acerca de si el instrumento está certificado. Ahorita que hicimos la revelación de los contenidos, encontramos esta tarjeta que dice un reporte de calibración. Y el instrumento viene de fábrica con este certificado, pero se está trabajando precisamente en la elaboración del método de certificación por un laboratorio aquí en México para que tengamos la referencia que de repente nos pide las agencias de gobierno como la agencia COFEPRIS que regula los productos de uso sanitario y médico. Estaremos trabajando en esto y no quiero anticiparme a las noticias que Marc por ahí nos va a presentar. Muchísimas gracias, Talita. Tenemos otros dos comentarios. El ingeniero Jesús Manuel Farías se nos está hablando que si van a variar los resultados acerca de utilizar sanitizantes líquidos y gel cuando se tienen diferentes producciones en una misma ubicación, en un mismo taller. Aquí prácticamente yo he tenido como experiencia y a pesar de que el producto es relativamente nuevo y mi experiencia no es añeja, si tenemos la precaución de hacer la dilución uno a uno correctamente, los resultados son estables. Es decir, vamos a tener números reales en líquido y números reales en gel sanitizante. Como bien lo comentó Luis, el gel sanitizante contiene algunos productos adicionales a la dilución de agua y alcohol y puede haber ligeras variaciones, pero la medición es posible en ambos escenarios. Si gustas agregar algo al respecto, Luis, por ahí. Muchas gracias. Entonces, Talita nos está preguntando por envíos fuera de México. Eso lo va a responder Mark Strattman para el área de las ventas. Sus servidores estaríamos aquí más que todo por la parte de aplicaciones y usos. Muchas gracias. Genaro también por su comentario. ¿Cómo vemos ahora nuestros tiempos? Estamos sobre de esto. Sí, por aquí quisiera pedir la participación de Benjamín, porque nos están preguntando del acceso a la grabación. No sé si te sea posible responder a esto, Benjamín. Claro que sí. Nosotros les vamos a enviar una liga, Francisco, porque lo vamos a subir primero a YouTube y posteriormente les vamos a dar la liga. Va a quedar en media hora, en 20 minutos. Lo que se tarde en subir, una vez que terminemos la sesión, lo que se tarde en subir directamente a YouTube y lo pueden ver. Va a ser una liga. Se va a ver por lo pronto solamente las personas que tengan la liga y posteriormente lo haríamos público con la confirmación de ustedes. Muchísimas gracias. Por mi parte, yo ya concluí, Benjamín. No sé si queramos hacer tiempo para Mark o para Luis, en caso de que quieran hacer comentarios ahí. Sí, Arturo. Ah, bueno. Sí, ya chicos, mejor yo aquí la agarro en este momento. ¿Sí me escuchan todos? Claro que sí. Ok, perfecto. Gracias, chicos. Bueno, ya nada más hablando sobre la parte de costos y demás. El equipo en sí, bueno, el equipo número uno es marca Tago, que es marca japonesa, que realmente es la mejor que hay. Son equipos que duran años, años. Son equipos de muy, muy alta calidad. El mercado, más que nada, venden equipos chinos, que realmente son de calidad muy baja, pero esta marca es la mejor que hay. Entonces, no les va a dar problemas en cuanto a servicios. Son equipos que duran años. El equipo tiene un costo de $11,400 pesos masiva, normalmente. También opcionalmente, el equipo tiene, se puede certificar al equipo, calibrar el equipo, como ahorita platicaron, que tiene un costo de $2,300 pesos masiva. ¿Qué es una calibración? En una calibración realmente se checa si el equipo realmente funciona. Que, de hecho, el equipo sí funciona y funciona al 100. Pero esto es más que nada para empresas que se erigen bajo normas ISO 9000 o empresas que trabajan con la Cofepris sujetas a autorías de calidad. O sea, si alguien te exige que el equipo esté calibrado, tienes que comprar un certificado de calibración. Pero en sí, no se ocupa. El equipo va a trabajar al 100. Entonces, esos son los precios. Entonces, ahorita estamos dando un 10% de descuento para la gente de esta presentación. Y el flete lo vamos a dar gratis. Solamente para la gente que está ahorita conectada. A la gente que le interesa, por favor, mándenme un e-mail. Aquí viene mi e-mail, ventas3.twilight.mx y típicamente en cuestión de 5 a 10 minutos o media hora, cuando máximo, les mando ya la continuación oficial de la empresa. Entonces, damos el servicio de venta, calibración, entrega a todo México. Y servicio de venta, asesoría, todo aquí el ingeniero Escobedo. Y ya, ¿sí? Benjamín, te paso la presentación. Porque aquí estamos. Muchísimas gracias, Mark. Aquí estoy mostrando exactamente lo que está mencionando Mark. Y les invito a que puedan solicitar una cotización, que la tengan con ustedes para que aprovechen este descuento del 10% que estamos brindando. Aquí viene el costo. Se los vamos a compartir como quieran su correo. Nada más me confirman si pueden ver bien mi imagen, ¿verdad? ¿Todo ok? Son 1,500 pesos. Perdón, 11,400 pesos. Este, 11,400 pesos lo que está masiva. ¿Sí? Aquí está el costo. Aquí me confirma Talita Benítez, a quien agradezco muchísimo su asistencia. Que puede ver perfectamente. Bueno, esto se lo vamos a enviar también para que lo tengan en su correo electrónico. Bueno, una vez más, ¿alguien tiene alguna duda o quiere saber algo adicional antes de concluir con este, con esta asesoría al día de hoy? Una cosa que me gustaría mencionar rápido, Benjamín, antes de conmigar mi asistencia. Este, este equipo de Atago viene con un sistema de tecnología NFC. Lo que quiere decir es que el instrumento almacena las últimas 100 mediciones internamente y esta data puede ser transferida a un teléfono celular o a una computadora a través de tecnología NFC. Al momento que usted recibe el instrumento, le puede configurar la fecha y la hora y al momento que usted haga la exportación de los datos del instrumento, va a poder tener los resultados, la fecha, la hora, la temperatura que le dé el instrumento para que usted pueda tener este, de forma digital, a las mediciones de, un récord digital de todas las mediciones que usted ha elaborado. Eso está buenísimo. Ojalá que lo podamos aprovechar, la verdad. Sí, tenemos un link en la página de YouTube de Atago que te lo voy a compartir, Benjamín, para que se lo compartas a tus clientes de cómo funciona la tecnología NFC, que sí me gustaría que tus clientes, este, vean cómo funciona y vean cómo se elabora para que a la adquisición de cualquier instrumento de Atago de la serie PAL, no solamente el PAL COVID-19, el PAL, el PAL 1, PAL 2, PAL 3, PAL Alpha, todos nuestros equipos de la serie PAL cuentan con esta tecnología y ellos, este, sepan la tecnología y sepan cómo usarla. Buenísimo, me parece buenísimo. Este, solamente compárteme el acceso y yo se lo hago llegar a todos nuestros asistentes, a todos nuestros clientes. Les agradezco, no da cuenta que se hayan conectado el día de hoy. vamos, les realizo de nuevo la pregunta. ¿Alguna situación adicional que quieran revisar, que quieran confirmar? Te agradezco, Ricardo. Miguel nos pregunta sobre la presentación. Tenemos la presentación para compartir, vamos a hacerles llegar la información también. Oscar, todo lo contrario, muchísimas gracias. Pueden abrir sus micrófonos, pueden abrir su video, este, para compartir su experiencia, para compartir sus comentarios sin problema. Vamos a dar unos segundos para ver si alguien se une con nosotros y nos platique su experiencia. bueno, entonces, damos por concluido la asesoría del día de hoy. Vamos a estar haciendo otra, y, pues, debido al, al éxito que se tuvo, este, vamos a estar abriendo otra sesión. Adelante. Perdón, bueno, buenas tardes ya, días, tardes ya. Una pregunta. Hola, buena tarde. Me llamó un poquito la atención el instrumento, yo me dedico a la cuestión dermatológica, por lo tanto, pues, veo mucho lo del gel. Aquí me pregunta también sería, ¿este aparato me podría funcionar para medir el alcohol en lociones? ¿Sí me escucho? Perdón. Sí, por supuesto, aquí voy a pedir el apoyo tanto de Arturo como, como de Luis para, para darle respuesta a Oscar, a quien agradezco también que estés aquí Oscar. Gracias. Sí, ingeniero, ¿cuál es tu objetivo de alcohol en una loción? Ok, mira, yo me dedico a la elaboración de fórmulas magistrales, las fórmulas magistrales son preparados prescriptos por un médico, entonces, dentro de esas prescripciones, pues, yo elaboro soluciones, lociones, tanto capilares como para me, todo esto. Entonces, si yo quisiera un momento dado medir el alcohol que contiene esa solución, ¿lo podría hacer a través de este instrumento? Nuestra ficha técnica nos indica que sí se pueden medir concentraciones del uso, como comentó Luis, de esencias o de aceites esenciales para, no sé, para el aroma, yo sé que contribuyen con un índice de refracción diferente al del alcohol. Podemos tener pequeñas variaciones, pero para este caso, nosotros ofrecemos un servicio de que podemos recibir muestras, y ya vio que usted que no, no se requiere el manejo de muestras de alto volumen, sino con 5 mililitros, podemos realizar una serie de muestras, tantas como 5 o 10, y ofrecerle los resultados para poderlos analizar caso por caso, ya que cada producto tiene sus particularidades. De acuerdo. Señor Oscar, algo que quería comentarle rápidamente, generalmente, muchos instrumentos de la línea de atado que son de escalas especiales, se pueden trabajar también por repetibilidad, usted me podría mencionar qué concentración de alcohol maneja aproximadamente su muestra. Mis muestras varían desde un 30% de alcohol digamos a un 70%. Ok, entonces vamos a trabajar con un ejemplo de una muestra que tenga un 50% de alcohol. Si usted manda unas muestras a Twilight y los resultados que ellos estaban teniendo, en vez de darle 50, le dan 40 o 41, pero trabaja de forma repetitiva, lo que usted puede trabajar es con un factor de corrección. Interpretar el resultado que está proporcionado en el instrumento de atago como si usted fuera un método por digamos una cromatografía de gas. No me está dando 50, pero me está dando 41 de forma repetitiva. Entonces, el 41 del equipo de atago es un 50 en mi método normal. Muchos equipos de la línea de atago trabajan también por repetibilidad. Perfecto, muchas gracias, sea muy claro. De nada. Muchísimas gracias, Oscar. ¿Alguien más que tenga algún comentario y quiera mencionar algo más? Recuerden que estamos en confianza y podemos mencionar lo que tengamos en mente. Tengo una pregunta, por favor. Adelante, por favor, conmigo, 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 conmigo. lo tienen claro. De pesos mexicanos a dólares. Sí. Sí, son 507 dólares masivos, se me hace, por ahí. Ya. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, en el caso de que lo enviamos a Ecuador y ya lo aplica el IVA, ahí hay que calcular el flete a Ecuador y el IVA no aplica. Ya, muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, Ojeva, que lo puedas adquirir y lo puedes usar lo más pronto posible aprovechando esta capacitación. Y como quieras, si tienes alguna otra duda, lo más importante que nosotros tenemos en Twilight es que nos gusta estar conectados con nuestros clientes. Entonces, si surge alguna duda, si tienen alguna situación, nos puedes mandar un correo electrónico y nosotros te vamos a apoyar. Esa es una de nuestras de nuestra misión seguir en constante comunicación con todos nuestros clientes para poderlos apoyar. Poca, gracias, muy amable. Muchísimas gracias a ti. ¿Alguna otra duda, comentario? Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, si me escuchan, ¿verdad? Claro que sí. Nada más una pregunta con respecto a la limpieza del equipo. Antes estoy mencionando una toalla. Según las formulaciones que están manejando los geles, hay unas que utilizan la glicerina, el carbotol, la fietal, son diferentes que generan una película. Entonces, el uso de una toalla se me hace que puede estar también para la limpieza, perdón, puede estar fallando o puede fallar o puede tener alguna falla en cuestión de medir otra muestra. no sé si es correcta mi observación. Sí, Luis, mira, aquí prácticamente como te comentaba, los riesgos de trabajar en vivo es que tengo que sacar las pruebas en segundos. Realmente, a veces obviamos algunos pasos. el equipo es resistente al agua para que lo podamos enjugar con agua desionizada y proceder a la limpieza. Tienes razón. Hay posibilidad de contaminación cruzada y no tanto bacteriana, sino simplemente que nos queden residuos de una prueba anterior porque a veces se nos pasa y se seca y se forma una película. Tienes toda la razón. Diluirlo con agua, si el producto es soluble en agua se va a retirar. Usando agua limpiando con servilletas, repitiendo el proceso hasta que quede totalmente limpio y la forma en la que nosotros contrarrestamos esta posible fracción que se pueda quedar por ahí es primero ejecutando una limpieza, segundo verificando la puesta a cero. Tú puedes verificar la puesta a cero en diferentes ocasiones para asegurarte que estás teniendo la ausencia de una contaminación o de la presencia de una película. Pero es una muy buena observación que se te agradece porque contribuye para el conocimiento de todos. No sé si Luis quieras complementarlo o ingeniero Oscar por ahí. Lo vi en cámara que quería hacer algún comentario. Bueno, estamos bien hasta ahorita. Muchísimas gracias por su comentario. Me dice si esto está satisfactorio. Realmente no tiene que ser tan rápido. Nosotros por cuestiones de tiempo hacemos las cosas de corridito sin pausas y este perdón si algunas cosas se obviaron pero nuevamente tenemos nuestra asesoría uno a uno para dejar esto claro y perfeccionar todavía más los procedimientos. Adelante por mi parte ha sido mi participación. Muchas gracias. Todo lo contrario. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Por favor. Ya estamos ya estamos ya se hizo este ya giró el engrane para empezar a platicar un poco este inclusive pueden platicarnos sus experiencias este verdaderamente queremos escucharlos y ojalá que puedan surgir algunos algunas situaciones que podamos llegar a resolver. Nada más confirmo ya fue resuelta la cuestión de si el equipo puede determinar el porcentaje de distintos alcoholes que contiene una muestra ¿verdad? Es correcto se había hecho el comentario de que no va aunque va a otorgar un número en la medición el resultado no sería confiable y no se recomienda para múltiples fuentes de bueno alcoholes de diferentes naturalezas unidos en un producto sanitizado. Excelente bueno este alguien más que quiera que quiera platicarnos un poco que nos quiera comentar algo acerca de lo que vimos el día de hoy o de su experiencia al momento de que realizan o trabajan con productos que tengan porcentaje de alcohol que contengan alcohol todos estamos bien excelente bueno les agradezco muchísimo que se hayan conectado el día de hoy este pues pues por por nuestra parte ha sido todo este si tienen alguna cuestión pueden comunicarse directamente al correo de adán que es el correo de cursos arroba twilight.mx también está mi correo electrónico que es el correo de mercadotecnia arroba twilight.mx el correo de arturo escobedo asesoría arroba twilight.mx y por supuesto el correo de mark stradman que es ventas3 arroba twilight.mx les agradecemos mucho que hayan estado participando el día de hoy recuerden enviar sus instrumentos a calibrar en nuestro laboratorio acreditado ISOJEC 17025 2017 les agradezco mucho esta tarde y tengo aquí una pregunta dice una solución a base de alcohol y polisacáridos interferiría en la medición si me pueden ayudar Arturo y Luis se los agradecería mucho aquí si me gustaría apoyarme con Luis para esta respuesta nuevamente el instrumento nos puede medir nuestra concentración de alcohol en esta mezcla con polisacáridos no tengo la experiencia que consideraría adecuada pero si no vamos a estar apoyando el fabricante para responder en todos estos casos Arturo con respecto a esta pregunta yo lo que recomendaría es que el cliente te envíe muestras a tu laboratorio porque de verdad no tengo experiencia con este tipo de químico y lo mejor sería que hacer una demostración con el instrumento y hacer un resultado comparativo sí muchísimas gracias realmente como les comentamos este sabemos que estamos rodeados por especialistas ustedes enriquecen mucho nuestra participación no queremos pretender que lo sabemos todo realmente tenemos una limitación porque hay un universo de productos y un universo de recursos en todos los países en los que estamos transmitiendo y en México no es la excepción pero el manejo de muestras y de pruebas de campo hechas personalizadas nos va a permitir responder a cada caso en particular queremos evitar hacer una solución que sea una panacea es decir una respuesta que pretenda solucionarlo todo pero realmente nos gustaría trabajar hombro con hombro con ustedes y como les comento Twilight tiene mucho la visión de que nuestra relación con ustedes como usuarios de nuestros equipos que nos que les ofrecemos en provisión sea una experiencia de éxito y si es posible vamos a recorrer parte de ese camino hasta que ustedes puedan resolver su medición o descartamos la prueba cuando no aplique realmente esto tratamos de hacerlo antes de que hagan una inversión por eso los invitamos a presentar sus muestras de manera anticipada para que en base a resultados ustedes puedan tomar una decisión de compra sin sacrificar recursos yo les agradezco mucho su atención al presente el día de hoy y este me pongo a su disposición mi correo es asesoría arroba twilight punto mx y estoy para servirles con sus dudas y a través de estas pruebas estaríamos trabajando enlazados con Atago para poder hacer en compañía del fabricante y el diseñador del instrumento las pruebas que les ofrecemos muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Arturo este pues entonces por parte de nosotros sería todo ¿habrá alguna otra duda? ¿estamos todos bien? perfecto por parte de nosotros ha sido todo muchísimas gracias por haberse quedado durante este este tiempo los vamos a invitar más adelante a que sigan participando con nosotros en más cursos porque tenemos también medidor curso de medidor de espesores curso de pruebas no destructivas inspector de recubrimiento certificaciones en distintos métodos de pruebas no destructivas los invitamos a seguir participando con nosotros activamente el día de hoy de 3 a 6 de la tarde tenemos el curso oficial de medidor de espesores este curso tiene un costo de 800 pesos pasiva les invitamos muchísimo a que sigan participando activamente en estos cursos y que tengan más este información respecto respecto a a lo mismo que hemos estado desarrollando durante durante esta tarde muchísimas gracias Talita muchas gracias por acompañarnos a todos este Ricardo Talita Temo Oscar Rafael Miguel Olga todos Leopoldo muchísimas gracias tenga una excelente tarde si están en casa si están en oficina en donde quiera que estén lo mejor es que estén bien les agradezco todo este tiempo y nos vemos a las 3 de la tarde la gente que va a asistir al curso de medidor de espesores y el día de mañana tenemos también una introducción que es una parte básica del curso de medidor de espesores este para darle continuidad que tengan una maravillosa tarde de martes 16 de junio ya se va a acabar el mes mucho éxito siempre hasta pronto gracias gracias Mendy gracias a todos gracias gracias